Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad, ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¿Puedo caer un levantado? Tenemos que ir por ahí. ¿Un rato? ¿A la otra parte? ¡Ay! ¡Allá! ¡Ok, gracias! ¡Ok! ¡Doma! ¡Así es! ¡Sí soy! Vale, pues... Yo parquemos bien si es que va rápido o no La verdad es que sí ¿Qué es esto? Una lupa ¡Ay, el abuelito! Vale Después entra otra vez, ¿no? Sí, lo sé, sí Ah, y vuelto que... ¿Esto que hace germinar? Germinar Yo que puedo ir por cualquier sitio, ¿sabes? Porque la araña se pega a las paredes Ah, mira, aquí tienes que agarrar esto, pues no sé cómo va a llegar Vale, es que allí no llego Es raro, gente ¿Puedes darle agüita a las plantas? Si se ponen contentos Le he dado, le he dado, pero no... No, no lo afecto El único al que le afecta es el de arriba, voy a ver Un segundo Vale, es que de aquí no me deja hacer nada, la verdad Mira Este era Amigo Mira, vale, ahora sí Claro, pero tenía lógica, tío ¿Hola? Ahora sí, vale, vale Ah, ya, ahora, vale, vale Ahora sí, facilito, facilito ¡Ole! No hace mucha gracia lo de estar montando una araña, pero bueno Pues es súper simpática ¡Echa el agua esa ahí! ¿La has llenado, sí? Ay, mira a su amiguito ¡Ay, que son amigos! Como se quieren ¿Había vi como se controla? Claro, es que hace un poco, no sé, ¿sabes? ¡Oh, tío! ¿Ataca esto o no? ¿Qué es esto? ¿Qué raro, tío? Disparar ¡Wow! ¡Qué chulo, tío! ¿Cómo te has subido? ¡Hala! ¡Mira! ¡Qué salado, tío! Está guay, puto juego, tío ¡Mira, unos pijos! ¡Ahí eran mariquitas! ¡Marequitas de bichos, eh, Twitch! No me funes, gracias Estamos últimamente en la valla Ay, perdón, si no era ¡Vale, este! ¡Ale, RT! ¡Qué guay, tío! ¡Soy un Spider-Malo! ¡Soy un Spider-Malo! ¡Soy un Spider-Malo! ¡Soy un Spider-Malo! ¡Hey, tío! ¡Guay, tío, qué guay, tío! ¡No, no! ¡I think I'm starting to feel sick again! ¡I think I'm starting to feel sick again! ¡Hey, guay, tío! Tienes que ponerte arriba, no, 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 vas bien Tienes que cambiar de... Ahí RTIX Todo eso de la cámara, bien, ¿no? Me cuesta, me cuesta No me gusta, sinceramente, me mareo muchísimo Bueno, no te va a marear, ese es que va ahí debajo del suelo ¡Corre, corre! No salda nada ¡Mira ese! Vamos a tener que hacer como en el Fall Guys, tío Vamos a tronco el demonio Ah, si no que hace falta hacer nada, tío, somos imbéciles ¡Embéciles reales que somos! ¡Que se le hayan a las arañitas, tú! ¡Más bonita! ¡Turu, turu, turu! Esto se rompe... Ahí va... ¿Por qué te da la pinta de que se rompía, eh? ¡Engancha! ¡Venga, chao! ¡Mira como va por el cielo, tú! ¡Qué chulo! ¡Vámonito! ¡Oh no! ¡Plantas carnívoras! Pero ¿y esta planta qué fuerza tiene, loco? Te pegas la mano, te cortas el volteo Bueno, bueno, tranquila Me imagino, la verdad ¡Venga, chao! ¡Facilito! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Ah, vale! Esa que no nos vamos a caer por el agua, tío ¡Torororororoo! ¡Ahí va! ¡Vay, hay que quitarla tú, Kirse, de que se la agüita o algo! No sé dónde estás ni qué tengo que hacer A tu derecha ¡Ahí! ¡Echame agüita! ¡Ahí está! Vale, pa'lante ¡Ve he tirado! ¡Ve he tirado! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Vale! ¡Get locos! ¡That thing work! ¡Aquí, vale! ¿Y ahora? ¡Venga, échate al S, no? ¡Al... ahí está! ¡Pero cómo! ¡RT! ¡Sí, sí, sí! ¡No te pones la pared! ¡No, claro, que no me acordaba de eso, ¿sabes? ¡Mira cómo viene ella! Me gustaría tener una araña Pero luego pienso que no son así de cute Y son súper asquerosas y tal Y me pasa, ¿verdad? ¡Escucho ya! ¡Hala, hala! Espérate, a una araña O sea, a cualquier animal Le pones esos ojos Y es cute, ¿sabes? ¡Mi niño, mi niño! ¡Mi niño! ¡Su mamá! ¡Su mamá! ¡Ojo! ¡Qué máquina! ¡No suena! ¡Poong! Vale, nos tiran cositas Vale, derecha primero, ¿vale? Pero derecha Espérate, agarro Si me he caído, espérate Máscara primero Todo abajo ¡Faq! ¡B***! Vale, al de la derecha Igualmente al que está herido, ¿vale? Uno Dos Tres ¡Voy para allá! No menos A por ese primero ¡Pardon! ¡Qué extraño, tío! Mi CPU explota Es que no entiendo nada Podría ¡Ah, no, no! ¿Por qué, la verdad? Vale, le da sin querer, tío Ahora sí ¡Ay, guay! ¡Me caigo! No, me he caído Ah, pega, pega Si las pega ahora mismo Realmente Ahora sí Se ha bugeado, tú Se ha bugeado ¡Ah, sí, me he caído! Ahora sí ¡Ojo! Es que por lo visto Me contaron Que los juegos indies Son los peores Para este tipo de cosas Sí, porque no están bien optimizados Porque no tienen Exacto No tienen limitado De FPS, por ejemplo Te lo conté yo, de hecho Por eso a lo mejor El Rainbow va mejor Que estos juegos, ¿sabes? Que guapo, tío Está todo guapo El Hatsu, ¿eh? ¡Venga, llena de aflo, llena de aflo! Facilito, facilito Niño, o sea O sea, español, chico, la verdad Ya, la verdad Es que no estoy haciendo mucho No, regala la planta Ahora sí que tendré que hacer más cosillas Pues sí Aquí estoy Pero yo creo que tú ya te puedes venir Sí, yo creo que sí Está bien Porque hay solito Claro Hay que pegarle esto Quizás Quiero, quiero Es increíble Porque dicen Eso está Y en plan Me tiene en su pantalla También, ¿sabes? Que sí Pero que te has ido para atrás Y no sé En qué tanto Para atrás Ahí va Al pazo Un expected Esta es la verdad Esta guapa la de la gaza esa, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo te lo he mandado tú? ¿El tuyo tiembla, Kirsa? Sí ¿Qué fue? No podía decir Quizás un ratón No Se veía enorme Bueno Si no nos atacó Así que Probablemente Fíjate Estoy en la red ¿Qué es eso? Estoy empezando No me gusta ¿Estás creciendo? ¿Tengo que verlo? No veo otra manera Oh, qué asco Estamos metiendo Un cien pies Por favor, no No me importa No, no me importa Por qué me da tanta grima No sé Creo que es Está todo Cody Es tan fuerte Es tan fuerte Oh, no Los moos Los moos? Sí Dije ¿Qué era? Perdón, no lo leo ¿Qué era en Kirshan? El lo de abajo, que no lo he visto Ah, vale Que guapo los topos Vale Que guay, tío, que salado Oh, mamá ¿Ese ha sido fallo mío o fallo tuyo? Ay, sí, fallo tuyo, porque ha dicho Tranquilo, Cody Pero estaba todo tranquilo Sí, se ve Sí, tranquilo Tú me estás gritando Eres tú Eres tú, sí Eres tú Mira que hay caminos aquí, eh O sea, tiene que ir por las mierdas esas Que guay, tío Qué chulo esta parte, eh No puedo correr, no puedo correr Qué guay, tío Vale Facilito, peñito chico otra vez Esto Ay, ¿qué será esto? Riegame Qué guapo Sí, un poquito así Tú ando más rápido, tú ando más rápido Derecha, vale Tira, dale Estoy súper cuidada Tú eres el que no es un bosque Salta Ahí Ah, vale, perdón Muy bien Dale Qué guay, eh El superpoder de convertirte en césped, tío Estoy ahí, toca ya por si acaso, ¿sabes? En plan Sí, no vas a ir a escuchar No vas a despertar Sí Cuidado, que te quedas atrás Sí Vaya, entra a la boca, la pega Vale, para Cuidado, se ha ido, se ha ido Ya, ya lo sé Qué guay, tío He opiado que se iba a escuchar y había que hacerlo dos veces Las polis, las polis Se escucha por ahí Cuidado, derecha, izquierda, perdón No es tan facilito, eh Hay que tener un poco de coordinación Y un poco más Izquierda, aquí está Súbete para ahí arriba Mira los caracoles que se al lado Vale, ahorita ahora con el agua La planta Ah, vale, es aquí Se quitaron de ahí, me imagino, ¿no? Mira el gnomo Mira para arriba, aquí, ¿sabes? Mira el gnomo ese Vale, tienes que pasar por aquí Vale, tírate Vale, perfecto Como clavamos la cabida Ahí, vale De los hogos, ¿eh? Vale No puedes correr, ¿no? Debería no Vale Todo despacito Todo despacito Ir así despacito es más roleplay que ir corriendo, ¿sabes? Se trata a un lado Derecha Debería que te cae encima, ¿eh? Uy Facilito, madre mía Perdón Es más pequeño Dale a todo para allá Qué guapo, tío Como la va, ¿eh? No, no, no No hay más mollos 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 Es más mollos Es más mollos Tengo que hacer lo que hacemos Lo mejor Como la tío De cuando vas a la nevera de noche y pasas al lado de tus padres O cuando vienes de fiesta Ojo, alegría ¡Oh, no! Ojo, qué guapo A huir Ah, mira Vaya patria única Uy, me salta No, me ha comido ¡Claro! No es que bajuna, ¿eh? A ver si termina la frase Ya ¡Los topillo! ¡Vamos, rápido! ¡Guapo, tío! ¡Está cerca! ¡Está cerca! ¡Ah, coño, soy el de atrás, tú! ¡Ah! Me voy a poner ojo, dale Pues yo me había perdido Pensaba que era tú, ¿eh? ¡Están muy chulos los juegos, gente! ¡Muy, muy chulos! Tiene muchísimas variaciones de todo, tío De jugabilidad ¡Corre! Facilito Topo A tu casa, titán Muchas gracias, Andy Pero bienvenido Gracias, compañero Muchas gracias Y sí, podéis hacer las preguntas que queráis Siempre y cuando tengan que ver con lo que estamos haciendo Vaya Hasta luego El topo ¡Ojo! En los cinco, venga, titán No Hay que tirar para abajo, ¿eh? Vale Vale, a la izquierda, ¿vale? Ah, no, aquí no había Aparecido al topo, tío ¡Corre! ¡Corre! Ya, qué guapo esto, ¿eh? Me lo haría un juego solo de esto Me parece a Lori Sí, tal cual, tal cual Qué guapo, tío De hecho, me recuerda Al Al Little Nightmare 1, tío Cuando está escapando los gordos Es del estilo También con gnomos y tal Sí, de hecho, sí Había un tesoro, ¿te has dado cuenta? Sí, lo he visto ahí Qué guapo Hace un tesoro en un jardín, a ver Ah, ¿qué es esto? Atrás, 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 atrás Vale Qué guapo, tío La pena así Para que sea como más tenso Qué guapo Qué chulo, tío Está guapísimo, ¿eh? Sí Sí Somos buenísimos Ay, qué chulo la rena Oh, tía ¡Taxi! ¡Taxi! A mí me encantaría tener marrona, ¿eh? O un lagarto O tortugas Mi boca está matando a mí hoy Ey, tú, toma el frío ¿Eh? No, 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 no Esto es el yoga, como yo Dumbra Frog ¡Vamos, pequeño chico, chico! Nada de ti Nada de ti Qué guapo, tío Ay, qué guapo, tío ¡Va, por aquí! ¡Sup! Qué bueno Oh, perdón Namaste Namaste Vale, un segundito Qué guay, tío Te tengo que ir al baño Sí También hace las seis, ¿eh? Sí, no, no Vamos a esperar un ratillo más 0, 2, 10 Pausa El juego, gente, va Para ti, Tanquez Que lo has preguntado Va de una niña Que, bueno Que tiene unos padres Que se van a separar La niña no quiere Que se divorcien Que se separen Y entonces lo que hace es Bueno, le pide un deseo al libro Un libro que es encantado tal y cual Y el libro lo que hace es Conceder su deseo Nos convierte en muñecos Y tenemos que pasar Diferentes aventuras Entonces, está muy guay Está muy chula Está muy chula Y está guay, tío No sé, está muy chulo Esto última Esto está muy, muy guay Me ha recordado mucho esto El Little Neighbor Uff Uff Dios santo, tú Qué agujetas tengo, tío Sí, el toco se ha llevado puesta, tío Está guay, tío Todos los comentarios Diálogos Están chulos Vale, un segundito Sí, os cae, os cae Vale Muy bien Kirsa, muy bien Pues... Adelante Zumbas, ranitas, saltar, correr ¡Hostias! ¡Oh no! Qué guay, tío Si le das a la X, corre Esa, corre Qué guay, tío Mira esto Qué guapa, tío Este sapo Ay, me caí al agua, tío Vamos, las aguas son acuáticas Pero bueno No pasa nada Vaya, otra vez Ese que habla, ¿quién es? ¿Taititola? Es tu rana ¿Ah, sí? Mira qué chulo, tío Qué guay, tío O sea, si algún día tengo un jardín Me encantaría ponerle esto, tío Una ranitadita guapa, tío No Los dos aquí no Que si no, no llegamos ¿Por qué? Que se ha bajado cuando yo he entrado Entonces... Claro, ve Ah, vale Digo, no me quieres, mi ranista Esa Boing Boing Si le das más pulso Va más alto Es guay, tío Es chulo Ay, mira qué guay eso Imagino que si le pega esto Vale, imagino que si nos pega el agua O sea Ah, no, no pasa nada Ah, tiene que darte Ah, no Vale, yo tengo que ir a este directamente Vale, vale Claro Tu ese Seguimos Qué guay, tío Eso es Me salta sin esto, eh Sin esto, sin esto Ay, casi, tío Me da predit Si, pues, ¿ahora qué? No, ahora vienes aquí Claro Ah, pues no Es que... Sorry Es que vaya tela Es que el niño vaya tela Es el predit de los cojones Ahora si eres así Ahora si miras más que está ahí marcado A tope, eh Es que ni me paro, tú ni me paro Melo, que la vas a volver a liar Que no Verá Nah, re bárbaro ¿Dónde es? Ah, podemos escalar, ¿no? Ah, no, podemos escalar ¿Esto? Allí ¿Por allí? Por aquí, por aquí, por aquí Derecha, al otro lado Zartito, zartito Derecha, ¿sabes? Y izquierda Hombre, derecha Desde donde tú estabas Tío, ¿por qué se me corta la unión? Es que se me está cortando todo el rato Y no sé si es en el stream también En el stream han dicho antes que no Hostia, ¿qué es esto? Sí, pero no sé Yo ya no me fío Porque como luego te he cortado el audio Verás la gracia No se os corta en ningún momento ¡Pum! Galleta Vale, tenemos que dejar aquí la renota Sí Es que es muy incómodo, tío Sí, sí, no pasa nada Voy a conectarle el cable Yo qué sé Si no, hacemos una pequeña pausa Gente, después de esto Iremos al Alien Isolation ¿Vale? A pasar un poquito de miedo Eso, a pasar un poquito de miedo La verdad Vale Adelante Vale Buena esa Muy bien Por aquí abajo Tengo que abrir yo eso ¿Vale? Abre esto Tienes que bajarte la rana Y pararte A ver dónde vas tú ahora Vale Por la izquierda, imagino Izquierda Vale No, izquierda Antes que eso Esa Vale Tengo que coger la motota así Dale, dale Que se me quita Ah, vale Vale Esa es Qué guay En verdad esto He diseñado y tal Pácilo Vale Vale Estoy He de las quichas Eh A ver ¿No estás aquí conmigo? Vale, ahora sí Saben detrás Por toda la cara No, pensaba que está contigo Estas son las señales Que él me da En plan No, detrás Derecha, izquierda Coño, pensaba que estabas conmigo Vale Eh Ya puedes pasar A Kirsa Lo tienes ahí debajo Es Es Derecha Izquierda ahora Izquierda Ahí Justo ahí Quédate quieta No Vale Eso de quédate quieta No va por ti ¿No? Ahora A eso Vengan Saltas conmigo ¿Vale? Ahora estoy aquí Vámonos Es para churraso Quería ranita La verdad Los jardines se parecen vibrantes Sí Sí Olvidé Por donde voy Sí Mira por donde vamos Crecen flores Que bonito Que bonito Que bonito Purple proc Purple proc Purple proc Minijuego 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 Caracoles Caracoles de carrera Carrera de caracoles Gana quien llegue antes a la línea meta Estrujar A la X Esto va así increíble A ver No se voy a encontrarla Por favor Este va así ¡Vamos a ver qué haces! ¡Vale! Es un poco raro, ¿eh? Es un poco raro, ¿eh? ¡Facilito! ¡Facilito! Si es que soy el amo de los caracoles. ¡Ole los caracoles! Adiós